Imagina que tengamos incompatibilidad sexual con alguien. Hora de mi cita diaria con Ezequiel. Incompatibilidad sexual. De eso hablaremos hoy en mi cita con Ezequiel. ¿Cómo estás? Es complicado hasta pronunciarlo, ¿eh? Pero... Incompatibilidad sexual. A ver, decilo rápido. Incompatibilidad sexual. No te trabaste, pero bueno, bien. La verdad es que es algo... Que uno podría prevenir si desde el comienzo considerase, cuando está eligiendo a alguien, que la sexualidad es importante. Pero muchas veces ocurre cuando elegimos a alguien, elegimos más de un plano afectivo, hasta de interés económico, de conveniencia. O sea, mucha gente elige, aunque te parezca mentira, una pareja desde un lugar diferente a lo que es la atracción. Considerando que uno de los tres pilares de la pareja es la pasión, el otro es el compromiso, el otro es la intimidad, son como los tres vértices del triángulo del amor. Realmente, si no hay pasión desde el comienzo, es muy difícil que eso pueda recuperarse, porque no puedes recuperar lo que no existe, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la incompatibilidad sexual? Que a vos te gusta un tipo de hombre, por ejemplo, y que tu pareja no tiene nada que ver con ese tipo, ¿no? O sea, a ver, nunca vas a encontrar al hombre ideal, que coincide con todos tus ideales, ni a la mujer ideal, pero si alguien que se acerque, seguramente un poco más, un poco menos. Pero cuando el otro no coincide para nada, estamos en una situación de incompatibilidad sexual, que me la han planteado en el consultorio muchas veces, que me dicen, doctor, ayúdenos, quiero que mi pareja me guste, quiero que mi esposo o mi esposa me genere atracción. Bueno, tratamos de hacer lo posible, de buscar por la vida de la fantasía, del estímulo o algo, pero a veces tu pareja no tiene nada que ver con lo que vos buscás. Entonces, bueno, somos sexólogos, no somos magos, a veces hay que decir, bueno, miren, hasta acá llegamos, ¿no? La situación puede ser complicada, porque te diría que es uno de los pocos problemas entre los cuales no solemos tener una respuesta. O sea, no podemos cambiar el mapa de amor, ni podemos cambiar a la otra persona. O sea, o coinciden o no coinciden. Si tienen dudas respecto a este tema, lo pueden hacer escribiéndole a Ezequiel a través de sus redes sociales. Arroba Cita con Ezequiel, Instagram y Twitter. Y también a través de arroba Panamá.